Niklas Eliasson, el bombazo sueco que busca Pumas Unam. El nombre de Niklas Eliasson es el bombazo sueco que busca Pumas Unam para el torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX. Los felinos han caminado con un paso bastante callado en el mercado de verano, pero la dirección deportiva quiere dar un golpe sobre la mesa e intentar un fichaje que pese dentro de la institución y que haga diferencia en el terreno de juego. De acuerdo con información del periodista sueco Eñel Abdic a través del sitio Expressing del mismo país, indica que Pumas Unam de México ha hecho una oferta por el jugador de la selección y quiere ficharlo, establecen en el diario. Cabe resaltar que se trata de un futbolista que se ha destacado en la Superliga de Grecia con el equipo de la AECA de Atenas. Pumas Unam de México quiere comprar la selección sueca y ha hecho una oferta por valor de unos 63 millones de coronas suecas, agrega el mismo diario. Esto se traduce en 6 millones de dólares que han puesto sobre la mesa en el equipo universitario para intentar hacerse con este elemento. Sin embargo, el gremio de Brasil es otro equipo interesado en el sueco y desde hace semanas se habla que tienen un acuerdo. Sin embargo, existe una cierta distancia entre la oferta de Pumas y las exigencias de la AECA Atenas. El club griego ha fijado un precio de poco más de 9 millones de euros, indican desde el mismo sitio. Recordar que Pumas está buscando el sustituto ideal de Eduardo, Toto, Salvio, que se marchó del club en este semestre, mientras que tuvieron el trago amargo con David Martínez, que llegaba como refuerzo pero finalmente la negociación se cayó. ¿Pero y quién es Niklas Ojasen? Es así que Niklas Ojasen es el bombazo sueco que busca Pumas Unam de cara al torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX. Se trata de un futbolista de 28 años que puede jugar como interior por derecha y extremo por cualquiera de los dos costados. Además de Suecia tiene la nacionalidad brasileña gracias a su madre. Niklas Ojasen Santjana comenzó su carrera en Suecia con equipos como el Falkenberg CFF. También jugó en el AECA Estocolmo e IFK Norcopin. En tanto que en Inglaterra militó con el Brest-O-City y en Francia con el Nimes, para posteriormente llegar al AECA de Atenas. Entre sus traspasos ha juntado una cifra de 7 millones de euros. Por otro lado, ha cumplido todos los procesos con la selección de Suecia en categorías como Sub-18, Sub-19, Sub-20, Sub-21 y tiene dos partidos con el cuadro mayor. Actualmente con el AECA de Atenas tiene contrato hasta junio del 2027 y de acuerdo con la web especializada, Transformar, que está valuado en 4.8 millones de dólares. En su palmarés, Eliasson ha ganado una Superliga de Grecia y una Copa de Grecia. Amas en el 2023 y con el AECA de Atenas. Un futbolista que tiene un gran potencial y se ha destacado en el fútbol helénico, por lo que desde la Liga MX, los Pumas de la UNAM lo tienen contemplado como el fichaje estelar para este mercado de verano.